¿Y dónde está la gente más alegre? Con la mancha arriba, la mancha arriba Y la mancha más alegre Todo el mundo ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Chirac, chirac, chirac, chirac! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Arriba las solteras, arriba! ¡Dale, mueve! ¡Cintura, cintura! ¡Así, eso, eso! ¿Y dónde está la gente de Viraco? ¡Y las manos arriba, las manos arriba! ¡Mis amigos de Macha, huay! ¡Gosta, goza, goza! ¡Y la gente de Arequipa! ¡Dale, dale, dale! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, 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 salta. Tu amor me curaste los primeros días Tu amor me curaste los primeros días Lo cual me metías sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Caprichos te llevan caprichos perversos Caprichos te llevan caprichos perversos Por eso te ensañas con mi corazón Con mi corazón Que te quiso tanto ¡Arriba mujeres, arriba! ¡Gosta, goza! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Mis amigos de Acucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Gosta, goza! ¡Gosta, gosta, gosta! Tu amor me curaste Para toda la vida Ahora tú te vas Y me dejas triste y solo llorando ¡Salud! Y nos vamos a Juliaca Nos vamos a Zangaro A Desagüadero Con Rubén Ramos Tu amor me curaste los primeros días Tu amor me curaste los primeros días Lo cual me metías Sin compadecerte Sin compadecerte de mis sentimientos Caprichos te llevan caprichos perversos Caprichos te llevan caprichos perversos Por eso te ensañas con mi corazón Con mi corazón Que te quiso tanto Anda Cholita, sigue nomás Mientras te dure tu hermosura Me da lo mismo porque ya tengo Otros amores nuevos que tú Anda Cholita, sigue nomás Mientras te dure tu hermosura Me da lo mismo porque ya tengo Otros amores nuevos que tú Y nos vamos con nuestros grandes amigos De Tarbo y producciones En Carnaval me enamoré El Carnaval me enamoré El Carnaval ya te olvidé El Carnaval me enamoré El Carnaval ya te olvidé El Carnaval ya te olvidé El Carnaval me enamoré El Carnaval ya te olvidé El Carnaval me enamoré Salta, 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 salta Salta, salta, salta Gosta Gosta, gosta Gosta, 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 tal, gosta Gracias por ver el video.